Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas. En esta oportunidad revisaremos lo que hubiera sido la tercera temporada de los Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra. De seguro muchos recuerdan la serie de los vengadores o los héroes más poderosos de la Tierra con mucho cariño. Y es que como no, si esta serie realmente era genial, nos mostraba distintos argumentos que iba construyendo poco a poco a lo largo de sus temporadas. Recordemos que solamente tuvieron dos temporadas. Uno de ellos, por ejemplo, estaba construyendo el camino para lo que era la Civil War. Imagínense lo bien que estaban construyendo este camino y las piedras que ponían para construir el gran argumento que nos querían dar en cada temporada. Lamentablemente con el lanzamiento de la película de los Avengers, que le fue muy bien la encargada en ese entonces, lo digo bien en ese entonces, decidió que había que finalizar esta serie en su segunda temporada. ¿Por qué? Porque esta serie primero estaba muy avanzada y para aquellos espectadores nuevos que habían llegado gracias a las películas de los vengadores, no iban a entender mucho y no se iban a enganchar con el argumento que nos estaban presentando en esta serie según ellos. Y por eso la cancelaron y nos presentaron lo que es la serie de Avengers Assemble o Avengers Reunidos. Muchos nos quedamos con las ganas de ver una tercera temporada y maravillándonos con las sorpresas que ahí iban a tener. Pero en septiembre del 2020 se cumplían 10 años de la serie. Sí, 10 años ya, aunque no lo crean. Yo tampoco me lo creo mucho. Y hayan pasado 10 años desde la creación de la serie y también desde su finalización. Pero bueno, obviamente eso los creadores lo iban a celebrar específicamente Christopher George, que es uno de los escritores también y creadores de esta serie y por motivo del décimo aniversario. Así que sí, estamos recordando algo del año pasado, pero no está de más. Ya está muy bien y así podemos recopilar también y hacer un poco de recontinuidad o retrocontinuidad, ahí sí, retrocontinuidad para rescatar estas cosas que nos iban a presentar en la tercera temporada. En su Twitter, Christopher George nos relató que iba a ser cada capítulo de esta serie. No odio el argumento general, pero sí nos dijo que iba a tener cada capítulo de un total de 25, si no me equivoco, 25 capítulos buenos, ahí los vamos a estar viendo. Así que no perdamos más tiempo y veamos las sorpresas que nos tenían para la tercera temporada. El primer episodio nos presentaría a Doctor Strange, quien ayudaría a los Vengadores a enfrentarse a Surtur, quien deja libre a un ejército de demonios quienes atrapan a los Vengadores en sus peores pesadillas. Ante esto acude Doctor Strange, quien les ayudaría a derrotar a estos demonios. El segundo episodio, llamado The Gentleman's Name Magneto, nos presenta al mismísimo Magneto, líder de la hermandad de Mutantes Malvados. Ellos tendrían un duelo directo con los Vengadores. Además, en este capítulo se presentan la Bruja Escarlata y Quicksilver. En el tercer episodio íbamos a ver una historia donde Iron Man y el Doctor Doom serían llevados a través del tiempo hasta el antiguo Camelot y se enfrentarían a Mordred el Místico. Gracias a la avispa que recurre donde Caballero Negro, es que Iron Man y Doctor Doom pueden volver. En el cuarto capítulo, vemos a Wonder Man que recurre donde los Vengadores para pedir ayuda y rescatar a Enchantress. Por otro lado, Thor y Baldur viajan hasta el reino del fuego misterioso Muspenhale. Pasamos al quinto episodio donde nos presenta de manera formal a la Bruja Escarlata, quien se une a Doctor Strange para deshacer un hechizo de Kulan Gat que afectó a los Vengadores. En el sexto capítulo tendríamos la segunda parte de esta historia que nos hubiera mostrado a la serie siendo liberados, pero enfrentándose a otras versiones de sí mismo que fueron transformados en versiones medievales en plena ciudad. Pasamos al séptimo capítulo. Debido a una trama de Loki, veríamos como Thor es transformado en una rana y tiene la ayuda del Hombre Hormiga y la avispa. En este episodio, Loki también anticipa la llegada del Ragnarok. Octavo capítulo, los Vengadores se tienen que enfrentar a la Sociedad Serpiente. Reciben la ayuda de Chill y de Nick Fury. El capítulo 9, los Vengadores hacen referencia a su versión de Avengers West Coast, donde Ojo Dalcon y Wonder Man consideran un cambio tras un viaje a California y allí se enfrentan a Graviton con la ayuda de Pájara Burlón y Tigra. En el capítulo 10, viajan a Bélgica para enfrentarse al Alto Evolucionador, mientras que la Bruja Escalata y Quicksilver tratan de averiguar la verdad sobre su ascendencia y podrían descubrir que Magneto es su padre. Pasamos al capítulo 11. Tras la batalla, se libera al antiguo dios Chitoth, que va en busca de la Bruja Escalata, pero con la ayuda de Quicksilver, los Vengadores deben buscar el Dark Hole, el libro de magia oscura. Pasamos al episodio 12, donde por fin se concreta la llegada de Surtur a Asgard. Los Vengadores le tratarían de hacer frente junto a Loki, pero aparece la diosa Hela. Aquí se revela que el Capitán América aparentemente tiene una deuda con ella y que debe saldar. Aquí también Thor se enfrenta a Jomungard, la serpiente de Midgard. Seguimos en el capítulo 13, el Ragnarok. Odina muerto, Thor está moribundo, el árbol de los mundos está destruido. En el capítulo 14 aparecen los X-Men. Este grupo está tras los dos mutantes fugitivos, Bruja Escalata y Quicksilver. Finalmente los X-Men tienen un acuerdo con los Vengadores y Bruja Escalata y Quicksilver pasan a formar parte de las filas de los Vengadores, a pesar de que Chew no queda muy contento. En el episodio 15 aparecen los Amos del Mal. Ellos atacan al grupo y solamente tendremos al Capitán América, Ojo del Con, Bruja Escalata y Quicksilver para enfrentarlos. En el capítulo 16 las cosas se ponen cósmicas, porque tendremos la presentación de los Nova Corps y los Vengadores en compañía de Capitán Marvel, quien tienen que detener una amenaza que se acerca a la Tierra. Pasamos al capítulo 17. Mientras que en Estados Unidos suceden los eventos del episodio anterior, en Wakanda Pantera Negra recibe la visita de los Eternos, quienes le advierten de la llegada de los Celestiales. En el capítulo 18 aparece Juggernaut, quien se enfrenta a Hulk y Thor, pero aparece Wolverine junto con los X-Men para llevarlos tras sus filas, pero las cosas no salen bien para nadie. Pasamos al capítulo 19, donde los Vengadores nuevamente se enfrentan a Kang el Conquistador. Tras un accidente, el Capitán América se encontraría viajando en el tiempo, donde se encontraría con Namor, y en el futuro se encontraría con Ultron, quien lo controla todo. En el capítulo 20 aparece la Fuerza Fénix. Los Vengadores son advertidos de que una nueva, enorme fuerza se acerca a la Tierra. Thor, Vision, Capitán, Marvel, Iron Man y los Nova Corps se preparan para la llegada de la Fuerza Fénix a la Tierra. Pasamos al capítulo 21. Curiosamente no hay referencias a la Fuerza Fénix. Aún así, los Vengadores, X-Men, Inhumanos, Atlantes y los Eternos se tienen que unir en una guerra evolutiva para detener al Alto Evolucionador. En el capítulo 22 las cosas no van bien para los héroes. Ya que otro enemigo aparece, Ultron está de regreso. Por mucho tiempo fue un testigo en las sombras y ahora está listo para atacar. Al parecer esto tiene relación con lo que vio el Capitán América cuando viajó por el tiempo en la batalla contra Kang. En el capítulo 23 tendremos la alianza entre Doctor Strange, Namor y Hulk, quienes se enfrentan a los Ancianos del Universo. Posteriormente se les une Capitán Marvel y Valkyria. Pasamos al episodio 24, donde finalmente llega la Fuerza Fénix y domina a Jean Grey. Los Vengadores buscan de alguna manera expulsarla del planeta, pero los X-Men no están de acuerdo con las medidas que buscan los héroes. Y tras esto estalla el conflicto entre ambos. Lo curioso ocurre en el episodio 25, ya que por el título veríamos una adaptación de Dinastía DM. Los héroes estarían combatiendo la Fuerza Fénix, pero por algún motivo la Bruja Escarlata decide hacer un cambio a la realidad. En el último capítulo los X-Men se unen a los Vengadores para enfrentar al Fénix Oscuro. Pero no es lo único, ya que el acto que realizó la Bruja Escarlata quebró de alguna manera y de forma permanente la realidad. La respuesta y resolución de lo que realizó la Bruja Escarlata se vería en la cuarta temporada. Como ven estaba muy interesante el desarrollo de los acontecimientos que ocurrirían en la tercera temporada. Un total de 26 episodios, lo cual no es menor. Las temporadas anteriores tenían la misma cantidad de capítulos, así que no es de extrañar que sea tan extensa esta tercera temporada y que ocurran tantos acontecimientos que finalmente lleven al enfrentamiento de los Vengadores y los X-Men contra la Fuerza Fénix. En algún momento seguramente, no se detalla mucho, pero en algún momento seguramente hubiéramos visto el enfrentamiento entre Vengadores vs X-Men, lo cual hubiera estado bastante épico en esta serie animada de los Vengadores o los seres más poderosos de la Tierra. Y como vimos también en el último capítulo, las cosas quedaban abiertas para una cuarta temporada. Lamentablemente, nadie, nadie nos va a responder estas preguntas. ¿Qué hubiera pasado en la cuarta temporada? Eso es lo que queda en el aire. Bueno amigos, si a ti te gustó cómo iban más o menos las ideas de esta tercera temporada, si me preguntan a mí, yo lo encuentro espectacular. Y a ustedes, ¿les gustan o no estas ideas que se plantearon? Si es así, un like. Si no, un dislike, que también es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir acerca de esta tercera temporada? ¿Te gusta cómo iba encaminada? ¿Prefieres que hubiera ido por otro camino? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo un poco en cómics para ver más videos así. Y aquí les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir. Me despido, soy Hopek y nos encontramos en otro capítulo, aquí en las video reseñas. ¡Gracias! 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 Gracias.